Módulo académico de aprendizaje, termofluidos, unidad didáctica 3, inspección de potencia térmica en equipos. Bienvenidos a la unidad didáctica número 3, denominada inspección de potencia térmica en equipos. Con el estudio de esta unidad didáctica, usted estará en capacidad de inspeccionar los equipos térmicos utilizados en la obtención de energía térmica y transferencia de calor en las instalaciones donde se encuentran los automotores que prestan el servicio de transporte de pasajeros y carga. Esto le permitirá adquirir un lenguaje técnico para realizar funciones de apoyo a la gestión de planeación y seguimiento de los planes de mantenimiento de automotores del sector mencionado, donde estén presentes equipos térmicos. Para tal fin, el desarrollo de la unidad se plantea a través de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con las que podrá lograr ejecutar los criterios de desempeño definidos para esta unidad didáctica. La estrategia metodológica que se utiliza a lo largo de esta unidad es la del aprendizaje basado en problemas, y en este caso serán problemas del contexto del sector transporte terrestre de pasajeros y carga. Al desarrollar las distintas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, usted deberá seguir las instrucciones dadas en cada una. Algunas lo llevarán a la lectura de documentos, otras a la observación de videos de apoyo y la lectura de presentaciones, entre otros, para poder realizar las tareas interactivas de aprendizaje de esta unidad. Para apoyar de forma eficiente la gestión de los planes de mantenimiento de los automotores, usted llevará a cabo el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, a través de las cuales obtendrá mejor comprensión sobre la terminología utilizada en estos planes en relación a estos asuntos. ¿Cuáles son las propiedades termodinámicas de los sistemas térmicos? ¿Cuáles son las leyes físicas de la termodinámica presentes en los balances de energía térmica? ¿Qué es la energía total, el trabajo y el calor y cómo se calculan en los sistemas abiertos y cerrados?